Mía, mi papá, soy un alcaeda, desde que nací y crecí en este mar de gente y así voy a morir, y así voy a morir. No te viva la película, la película, que nosotros somos los que quitamos y ponemos la regla en la calle, soy un alcaeda. No te viva la película, la película, que nosotros somos los que quitamos y ponemos la regla en la calle, soy un alcaeda. Yo soy Alcaeda desde que nací, ustedes saben bien Que nosotros somos los que mandamos aquí en el 100 por 35 Mano, mato, estáis los dueños del recinto Mando un parcerito a que te convierta en vino tinto Siembrao como cince, cince sin venida Ando con Harry que me dice yo le fundo la bombilla a cualquiera O te trabajas así del jeep el creeper Llego con los musulmanes y me bajan el cipel Estos cantantes lo que hacen es roncar por el tweeter Cuando están de frente cambian de color y se derriten Papá y están equivocados, pacho está preso o no está muerto Te buscaste un fuletazo ron a nombre del puerto Estamos aquí y aquí voy a seguir hasta morir Hasta que Dios decida y escriba en el libro de la vida mi partida Con los días con la musulmanía de engancharme la herramienta Salir con la luz del día Soy Alcaeda desde que nací y crecí en este mar de gente Y así voy a morir Y así voy a morir No te viva la película, la película Que nosotros somos los que quitamos y ponemos la regla en la calle Soy un Alcaeda Anamo 24-7 ready con los peines de respuesta Aquí chao y otro puesto Y tirao en la respuesta, no pasees por los mero Evítate el aguacerro De la nena 23 y de su amiga 4-0 Pulete el pistero que la semi no me atraen Alamo 30 por segundo y te ponemos a hacer el fly La retro le borra el signo y que menos corre vuela Alcaeda lo incorregible no es la que le duela Alcaeda significa alejarla hasta la muerte Alcaeda significa tu falla y yo te la cobro Alcaeda significa uno somos todos, todos somos uno No te viva la película, la película Que nosotros somos los que quitamos y ponemos la regla en la calle Soy un Alcaeda No te viva la película, la película Que nosotros somos los que quitamos y ponemos la regla en la calle Soy un Alcaeda Tú sabes lo mejor con los mejores Nali in the house Yo siempre ando con The Red Boy Watson seguimos matando la liga Atentamente el Prrripa pa' Pao Jordan, Triddle, Harry, Felo, Eric Jm, Kiki, Johanny y toda esa gente de Jm Seguimos matando la liga Pum, Freepacho hermano No la vamos a dejar caer Tú sabes cómo es Atentamente Henry Alcaeda Alcaeda es Incorporate Esto es música adentro Estudio